Como cada mes, el Papa invita a todos los católicos a acompañarle con intenciones específicas de oración. En agosto llama a pedir para que los encarcelados sean tratados con justicia y con respeto de su dignidad humana. También pide a los católicos que recen para que los jóvenes, llamados al seguimiento de Cristo, proclamen y den testimonio del Evangelio hasta los confines de la tierra. ¡Gracias!